hola cómo están espero que le estén pasando muy pero muy bien en este vídeo vamos a aprender a solucionar el problema de que el icono de la batería de nuestro portátil no se observa o no se ve no es visible en el área de notificaciones como podemos observar yo en este momento estoy utilizando un portátil el cual la batería si nosotros observamos no se muestra por ninguna parte la batería el icono la batería no está presente en el área notificaciones por lo tanto es un problema porque no vamos a saber cuándo está cargado o cuándo se va a descargar para solucionar este problema hay que seguir unos sencillos pasos primero vamos a ubicar la barra de tareas de nuestro sistema operativo la cual está casi siempre en la parte de abajo es decir acá donde están todos los iconos anclados donde está el área notificaciones donde está el icono de menú inicio vamos a dar un clic por acá en un espacio disponible un clic derecho administrador de tareas se nos va a abrir el administrador de tareas donde nos muestra todos los procesos que están abiertos que lo que tenemos que hacer tenemos que buscar una opción que diga windows explorer la seleccionamos como vemos acá yo la tengo seleccionada y vamos a darle finalizar tarea le damos finalizar tarea si no se cierra hasta que no se cierre por completo damos un clic aquí va a estar variando mucho así que tenemos que tener un poco de paciencia vamos a darle finalizar tarea al explorador todavía no ha cerrado ok si lo logramos entonces damos clic derecho reiniciar y ahora observemos que el icono de la batería de nuestro portátil ya ha aparecido de nuevo entonces acá está de esta manera yo puedo solucionar el problema de que el icono no se ve entonces aquí vuelve a aparecer ya podemos observar que está cargando está descargado está está casi cargado etcétera etcétera esto era lo que les quería enseñar en este vídeo un saludo muy especial para todos ustedes nos vemos en un próximo vídeo que dios los bendiga